Solo puedo esperar y desearlo, jodido dinero, como puedo amarte tanto la pasión y el poder. Años de aniquilación, no lo es ley, 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 ley. A ti, adicción, vete amante, no tengo opción. Yo lo haré, yo lo haré. Todo tiene su precio. Tú también. Y ahora soy yo quien dice sí o no. Si en verdad lo debo hacer la elección será vivir. Manuel, amor, tuya regla es sufrir. A ti, adicción, vete amante bien. Por el amor de Dios. Tengo un claro lado del que estés. Tengo un claro lado del que estés. Y no pienso obedecer. 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 No, es mí, ley. No, es mí, ley, ley.